Una de las principales falencias en materia de control y lucha contra la corrupción del sistema de salud se refiere a esa integración vertical entre las IPS y las EPS. En el tema de SaludCop teníamos una EPS, como era SaludCop, que con la plata pública empezó a hacer clínicas y hospitales. Ahora son las clínicas y hospitales, aprovechando el beneficio que tienen de ordenar el giro directo de los recursos públicos de salud, los que se toman las EPS, como es el caso de Medimas, tomada por hospitales y clínicas. Conclusión, se mantiene la integración vertical en donde se aprovecha la contratación directa sin ningún control del Estado para usufructuar en beneficio de unos pocos los billonarios recursos de la salud, que son cerca de 45 billones administrados por el ADRES o Antiguo Fosiva. Si esa contratación directa no se le pone coto, no se le pone control, no se le ponen unos precios de referencia, seguirá siendo el boquete por donde se vayan todos los recursos de salud pública.